La investigación a dos empresarios más sobre la venta de mascarillas, a los señores Germán Palacios y su hija María Elena Palacios, de la empresa Germán Ferretería, según la información que envían las autoridades de la ATIC. Quiero también aprovechar y saludar a mi tío, que está de cumpleaños. Hoy los saludamos hasta...